¡Suscríbete al canal! Esto bien os va a servir igual para Flight Simulator, para el Preparate, para el X-Plane, para cualquier simulador avanzado que utilice el realismo como premisa, porque lo que vamos a ver nosotros es precisamente cómo se vuela en la vida real. Bueno, pues nada chicos, en el primer episodio o en la primera escuela hemos hecho un primer vuelo controlado, nada de despegar y hacer el chorro y volar para donde nosotros queramos, sino haciendo un patrón de práctica, tal cual como lo hacen los estudiantes de vuelo en sus primeros vuelos. Simplemente era hacer un pequeño vuelo utilizando ya protocolos o normas específicas, tanto operacionales del avión como de aviación, de circulación y ya hacer un vuelo como se debe hacer en la realidad. Y bueno, pero como os he dicho, este curso está centrado o basado, orientado a la navegación por instrumentos, para que aprendáis los instrumentos y podéis volar en Facebook de cualquier parte, cualquier parte que vosotros queráis como se hace en la aviación real. Y bueno chicos, hoy vamos a comenzar en materia y vamos a hacerlo con el NDB. El NDB es un instrumento bastante viejo y que muchos pilotos hoy día consideran arcaico y obsoleto, pero nada está más alejado de la realidad porque todavía está en perfecto uso. Por algo los aviones que se fabrican hoy día todavía en su aviónica están dotados por este sistema de navegación y por algo se sigue dando en las escuelas de vuelo de la vida real. Y al final del vídeo os voy a explicar algunos ejemplos de por qué es necesario conocer o dominar el uso del NDB. Muchos pilotos dicen eso porque quizás están acostumbrados a hacer vuelos en aviones grandes de aeropuerto nacional o internacional a aeropuerto nacional o internacional, donde ya existen radioayudas más avanzadas, se hacen ya los vuelos mediante GPS o mediante el rotor de los aviones. Y bueno, es normal que a lo mejor tengan esa presión, pero cuando os toca ir a un aeropuerto o con un avión, digamos, de menos tecnología a bordo, pues el NDB es absolutamente necesario. ¿Qué significa NDB? NDB son las siglas de non-directional bacon o lo que vendría a ser aquí con mi perfect inglés en el castellano, baliza no direccional. Y consiste simplemente en una antena de radio que está localizada en las cercanías del aeropuerto o en algunas partes de los países, con una antena que emite una señal de muy baja frecuencia. No es UHF, creo que ni siquiera es FM, creo que es en AM. Una señal que simplemente con nuestro ADF, nuestro aparato receptor, que es este que está aquí, al recibir la señal de un NDB simplemente va a apuntar en la dirección a la fuente, o sea, va a señalizar la dirección desde donde la fuente está emitiendo. Así que nada, vamos a, por ejemplo, ahora mismo tenemos sintonizado el ADF de Valencia, el perdón, el NDB de Valencia. Vamos a desintonizarlo, la frecuencia es 0400. Vamos a desintonizarlo y podemos ver aquí como nuestro ADF, que es este instrumento que está aquí. El ADF significa Automatic Direction Finder o localizador automático de dirección. Y es el instrumento con el cual vamos a leer nuestro NDB o el instrumento que va a apuntar hacia la fuente de radio del NDB. Así que vamos a familiarizarnos con lo que vamos a utilizar en esta escuela. Vamos, aquí tenemos nuestra frecuencia donde sintonizaremos la frecuencia del NDB. Luego aquí tenemos nuestro ADF y este será el instrumento que no le vamos a quitar el ojo durante toda esta clase, porque es lo que vamos a estudiar. Aquí tenemos nuestro ADF, que es el instrumento con el cual podemos utilizar esta frecuencia NDB. Este instrumento con una flecha que simplemente señala a la fuente del NDB. Y luego tenemos este heading que no afecta para nada la navegación. Es simplemente orientativo para podernos orientar y más adelante os voy a enseñar cómo lo vamos a utilizar. Y por último vamos a tocar un poco otro instrumento que es el DME. Este instrumento que está aquí es el DME. El DME traduce Distance Measuring Equipem o algo así como fantástico inglés. Éxito en castellano viene siendo algo así como equipo telemétrico de distancia. El DME es parecido a un NDB. Es simplemente una señal de radio que se emite de forma omnidireccional, es decir, en todas las direcciones. Y el avión al recibirla, en lugar de la localización para apuntar a esta fuente, nos puede leer la distancia a la que estamos de esta fuente. Es decir, sirve para saber una distancia. El NDB no tiene DME. A lo mejor nos liamos con tantas ciclas, pero no os preocupéis. Con el tiempo simplemente es un poquito de práctica. Yo mismo me lío un montón, así que no pasa nada. El NDB no tiene DME, es decir, los NDB no tienen distancia. El DME es una baliza que puede estar acompañada por otro tipo de radioayudas. Es decir, dentro de una misma frecuencia puede estar, por ejemplo, un VOR que incluya DME, un ILS que incluya DME. Y no os preocupéis porque tanto VOR como ILS lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero bueno, es para que vayáis teniendo una idea. Y esto es sobre todo orientado para pilotos que ya dominan un poco más el tema. Y bueno, pues para aclarar este punto. O el DME, además de estar acompañado con alguna otra baliza como un VOR, un ILS, entre otras, también puede estar sola sin ninguna otra baliza. Es decir, podemos sintonizar en una frecuencia como esta. Estas frecuencias que están aquí, que son las frecuencias de navegación donde sintonizamos los VORs y los ILS. Podemos tener una frecuencia de estas que incluya solamente un DME. Y al final os voy a poner un aeropuerto mismo de aquí de España, donde utiliza este tipo de instrumentos. Un NDB y un DME. Bueno, pues nada chicos. Vamos a sintonizar ahora el NDB de Valencia. El NDB de Valencia está localizado. Hemos escogido el Moni Bravo de Carrenado porque por la localización de los instrumentos se me hacía fácil para poder verlo todo mejor y explicarlo mejor. El NDB de Valencia está situado por aquí, un poquito, unos 200 metros al sur del aeropuerto. Vamos a verlo por aquí en el mapa. Se representa con estos íconos que son como una circunferencia formada o rellenada por puntitos. Como podéis ver, en Valencia tenemos, aquí tenemos nuestro NDB del aeropuerto de Valencia que está en la frecuencia, no, este no es el del aeropuerto de Valencia. Este es uno que se utiliza para salidas. O no, sí, 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 este es el de Valencia. Que está en la frecuencia 400. Tenemos otro un poco más alejado que es el que se utiliza como referencia para salidas o aproximaciones. Que es otro NDB que está en frecuencia 340. Bueno, tenemos nuestro NDB que está allá al sur de nuestra posición y vamos a ver cómo al momento de sintonizarlo tenemos 410 y la frecuencia correcta es 400, ¿vale? Podemos ver aquí nuestro ADF, este que es aquí, cómo en el momento de sintonizarlo va a apuntar directamente hacia la fuente del NDB que es más o menos en la parte de atrás del avión, es decir, apuntará hacia acá, hacia el sur. Sintonizamos aquí 400 y veamos acá, ahí lo ha cogido. Muy bien, chicos, tenemos nuestro ADF ya sintonizado con el NDB de Valencia en la frecuencia 0400 y podemos ver cómo nos apunta de forma recta hacia el origen de esta señal. Vamos a probarlo un poquito, vamos a quitar el freno de mano, vamos a rotar un poquito nuestro avión, simplemente vamos a hacer un circo. Y podemos ver cómo nuestro ADF, lo estáis viendo ahí abajo, cómo el ADF, en la medida que el avión gira, siempre va a apuntar hacia el NDB. En este momento vamos a estar más o menos de frente hacia el NDB y la flecha va a apuntar hacia el frente. Lo estáis viendo, ¿no? Estáis localizados con lo que era nuestro ADF, este señor de aquí. Seguimos rotando nuestro avión, simplemente estamos en pista haciendo una pequeña rotación para ver cómo el instrumento se comporta, el ADF se comporta según va cambiando de dirección nuestra fuente NDB. Bueno, así de simple es, chicos, simplemente es un instrumento que nos apunta hacia la fuente de esa señal. Ahora vamos a poner una pausión en el vídeo y vamos a estudiar cómo funciona esto en vuelo. Bueno, chicos, nos encontramos en vuelo y podemos ver cómo nuestro ADF está apuntando a nuestro NDB, que lo tenemos a la derecha. Estamos pasando a un lado el NDB, tenemos aquí nuestra pista, el NDB está más o menos por esta zona. Y podemos ver cómo la flecha se va moviendo en la medida que vamos sobrepasándolo. Si nosotros queremos volar en dirección hacia un NDB, pues simplemente giramos hasta ponerlo frente a nosotros. Vamos a hacer un giro en dirección hacia él y vamos a volar hacia él. Recordad que el NDB no nos da distancia, no sabemos cuándo nos acercamos o cuándo estamos sobrevolando un NDB. Lo único que sabemos es que al sobrevolarlo, pues veremos cómo perdemos por un momento la señal y después se posiciona en nuestra cola. Esto quiere decir que lo hemos sobrevolado y lo hemos dejado atrás. Vamos a pasar, en este momento no estamos volando online, así que podemos hacer los recorridos que nosotros queramos sin ningún tipo de reglamento. Y bueno, vamos a acercarnos al NDB, que podéis ver, está aquí a unos metros al sur de la pista. Tenemos aquí nuestro aeropuerto de Valencia, estándar, no tengo MOS de momento. Y en este momento veremos cómo el NDB comienza a moverse rápidamente hacia atrás. Y esto quiere decir que lo estamos sobrevolando y ahora lo estamos dejando atrás. Bien, esto es todo, no tiene más sentido, pero hay unas ciertas aplicaciones un poquito más complicadas que se pueden hacer con él. Sin embargo, antes voy a explicar lo que es un arco DME. Un arco DME es una forma de hacer una circunferencia o un círculo con los aviones utilizando la distancia y un punto de referencia. A ver, cuando nosotros volamos tenemos unas ciertas aerovías que son como autopistas virtuales que todos los aviones deben de seguir. De manera que no vaya todo el mundo ahí por donde quiera y tengamos ese caos de aviones volando aquí y allá. No, es una manera de organizar el tráfico aéreo como si fuesen unas especies de carretera o autopistas virtuales o imaginarias que nosotros vamos a seguir. Y esto lo vamos a comenzar a ver a partir del próximo curso donde vamos a ver el BOR. Cuando nosotros utilizamos estas aerovías usualmente son rectas. Vamos de un punto de referencia a un punto de referencia en forma recta. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesitamos utilizar callejones, callejuelas o calles más pequeñitas. Sobre todo en maniobras de salida o de aproximación de aeropuerto. Y estas tienen la particularidad de que a veces pueden ser en forma de curva. ¿Y cómo hacemos una curva? Vamos a mostraros un pequeño ejemplo de esto. Tenemos aquí nuestra carta de navegación, nuestra carta de salida del aeropuerto de Valencia. Vamos a ver aquí, vamos a acercarnos. Y podemos ver que si vamos a hacer una salida normalizada por esta, cuyo nombre es la que pone aquí AL1α. Si nosotros queremos hacer esta salida, tenemos que despegar del aeropuerto. Y luego tenemos que hacer un arco DME. DME, recordad que es el instrumento de distancia. Quiere decir que vamos a hacer un arco a una distancia específica. Que en este caso son 8 millas náuticas, como vemos aquí. Pues bien, cuando nosotros despegamos, tenemos que hacer un arco DME. Que es como si hubiese un brazo imaginario de 8 millas. Que sostiene el avión y va llevando el avión haciendo esta circunferencia perfecta. Alrededor del punto sobre el cual vamos a hacer el arco. ¿Y esto para qué se usa? Pues se usa para asegurarnos de que todos los aviones entren al arco en el mismo punto. Y salgan del arco por el mismo punto. No importa si el avión es pequeño y maniobra mucho. Que podría girar así, muy cerrado. O si es un 747 o un Airbus 380 el avión gigantesco. Que maniobra mucho más lento y más perezosamente. No importa el tamaño ni la velocidad del avión. Bueno, siempre vamos a entrar al arco. Como vamos a hacer un arco perfecto a una distancia. Como si fuera un radio. ¿Vale? Un radio. Te lo recordad. Una circunferencia y tenemos un radio. Siempre siguiendo como una especie de radio imaginario. Desde un centro. Que en este caso es el aeropuerto de Valencia. Entonces vamos a entrar todos los aviones en el mismo punto. Vamos a hacer la curva con el mismo ángulo. Y vamos a salir del arco en el mismo punto. Y de esta manera pues es como si fuera una calle o una carretera haciendo una curva imaginaria. Donde todos los aviones pasaremos por el mismo punto. Imaginaros el caos en el tráfico aéreo para un controlador. Si un avión despega y se mete por aquí. Otro despega y se mete por aquí. Otro despega y va directamente por aquí. Y otro no. Eso sería imposible de organizar. De esta manera todos los aviones despegan y van siguiendo la misma carretera. Bien, para hacer este arco de ME lo único que necesitamos es el punto de referencia. Una señal de referencia y una distancia. El arco de ME se puede hacer con BOR. Y en la próxima clase que vamos a ver el BOR os voy a explicar como se hace un arco de ME con BOR. Sin embargo no me gusta tanto hacerlo con BOR. Y prefiero hacerlo con un NDB si lo tenemos disponible. Y es lo que vamos a hacerlo ahora con un NDB. Porque es bastante menos trabajoso, más fácil y más relajado hacerlo con un NDB que con un BOR. Además hay ciertas ocasiones donde el arco de ME se hace a muy corta distancia. Es decir, se maniobra muy cerrado. Y sería muchísimo, muchísimo más complicado hacerlo con un BOR. Pero esto os lo voy a contar con unos ejemplos que vamos a poner al final de esta clase. Pues bien, vamos a hacer nuestro ejemplo de un arco de ME. Regresamos al simulador. Que lo tenemos aquí. Y en este momento tenemos como DME el BOR de Valencia. ¿Vale? El BOR de Valencia que lo tenemos a 3.6 millas náuticas. Y tenemos el NDB con nuestro ADF apuntando al NDB de Valencia. Pues bien, si vamos a hacer el arco por la derecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mantenernos. Vamos a hacer el arco a 5 millas náuticas. Que estamos a punto de alcanzar 5 millas náuticas. ¿Vale? Vamos a hacer un arco a 5 millas náuticas. Y para ello lo que vamos a hacer es posicionarnos a 5 millas náuticas del aeropuerto. Y mantener siempre nuestro NDB. Si lo vamos a hacer por la derecha. Pues vamos a tener nuestro NDB siempre en nuestra ala derecha. ¿Vale? De esta manera, como si fuese un brazo imaginario. Un radio imaginario que mantiene el avión haciendo un círculo. Y vamos a tener un ojo puesto siempre sobre nuestro NDB. Para asegurarnos de que tenemos el NDB en nuestra ala derecha. Ahí lo tenemos en nuestra ala derecha. ¿Vale? Y el otro ojo puesto sobre la distancia. Estamos a 5.4 kilómetros. Estamos un poquito fuera. Pero bueno, eso no es demasiado margen de error. Es tolerable. Si nos alejamos, pues cerramos un poquito más el círculo. Para alejarnos, acercarnos un poquito más a nuestro NDB. Cerramos un poquito. Vamos a ver. 5.4. 5.5, perdón. 5.4 y ahí nos comenzamos a acercar. Y bueno, podemos ir abriendo otra vez un poquito. Y así, manteniendo siempre el NDB en nuestra ala derecha. Ahora no lo tenemos en nuestra ala derecha. Porque como nos hemos alejado un poquito de más, nos estamos acercando. Así que estamos haciendo el círculo un poquito más cerrado. Se entiende la idea, ¿verdad? Y así siempre vamos a tener nuestra ala pegada al aeropuerto. Así no lo podamos ver. Así esté tapado por montañas. Este cubierto por montañas o que tengamos neblina o mucha lluvia y no podemos ver el aeropuerto. Siempre vamos a tener el ala clavada al aeropuerto por nuestra derecha, por ejemplo. Y la misma distancia. Ahora ya nos hemos acercado. Ya estamos a 5.1. Recordad, hemos dicho que lo queríamos hacer a 5 millas. Estamos a 5.1. Pues nada, volvemos a poner nuestra ala. Volvemos a abrir un poquito para mantener nuestra ala apuntando hacia el NDB. Que podemos ver aquí el ala apuntando constantemente a la derecha. Si hacemos un NDB por la izquierda, pues exactamente lo mismo y mantendremos el NDB en nuestra ala izquierda. Es decir, por el otro lado, aquí. Bueno, podéis ver. Mantenemos la distancia. 5.2. Nos alejamos un poquito. Giramos un poco. Y mantenemos siempre nuestra ala apuntando al NDB que está por aquí. Y de esta manera se hace un arco DME utilizando el NDB. Es bastante más sencillo y un poquito más cómodo que hacerlo con el BOR. Y cada vez que podemos hacerlo con el BOR, yo así lo prefiero. Bueno, pues nada chicos. Vamos ahora a alejarnos un poquito del aeropuerto. Porque quiero mostrar cómo se hace una ruta. Es decir, cómo podemos volar utilizando como referencia un NDB. Pero manteniendo una ruta específica. Es decir, por una dirección específica. Y no que, ah, donde toque, hacia el frente. ¿Vale? Vamos a poner una pequeña pausa en el vídeo. Y regresamos en un momento. Muy bien chicos, aquí estamos. Como podéis ver, estamos ahora mismo a 19 millas náuticas de Valencia. Estamos sintonizando en nuestro ADF la frecuencia o el NDB de Valencia que nos está apuntando hacia él. Y tenemos ahora, vamos a meter en el juego este instrumento que es el indicador horizontal de situación. Que viene a ser simplemente un compás. Y de esta raya vamos a pasar esta línea amarilla porque esto es nuestro BOR que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a quedarnos simplemente con nuestros puntos cardinales, con nuestra brújula. Bien. Si queremos volar directamente hacia el NDB, pues ya lo hemos explicado. Simplemente giramos el avión hasta poner el NDB o nuestro ADF apuntando justamente al morro de nuestro avión. Y de esta manera estaremos volando en dirección recta hacia esa fuente NDB. Juramos un poquito más. Y aquí lo tenemos. Pues en este momento vamos a volar directamente hacia el NDB que tenemos sintonizado. Pero ahora vamos a suponer que yo no quiero ir por cualquier rumbo. Quiero ir por un rumbo específico. Vamos a suponer, en este momento estamos volando. En este momento estamos volando a 284, más o menos. Estamos volando a 284, 24, 25, 26, 27, 28. Sí, estamos volando a 284 que es a 284 grados, más o menos. Vamos a suponer que yo quiero ir por 270, o sea 270 grados, que sería directamente al oeste. Pues bien, vamos a girar un poquito nuestro avión para irnos un poquito más al norte y buscar el oeste. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos buscar que el ángulo de la posición en la que nosotros tenemos el oeste coincida con el de la flecha del NDB, para así saber que estamos volando, que estamos ya justamente a esa dirección o a ese rumbo del NDB. O podemos utilizar esto que está aquí como una referencia. Vamos a girar el OBS de nuestro NDB y si estamos volando hacia 300, que es 300 grados, lo ponemos aquí, 300. Y de esta manera, esta flecha que está aquí va a coincidir exactamente con esto que está aquí. Entonces, quiere decir que cuando nosotros estemos al oeste exacto del NDB, aquí esta flecha va a estar apuntando al oeste exacto. Y ese será el momento de girar para coincidir con ello. Vamos a ver si nos hemos entendido. Tenemos aquí el compás o la brújula. Y sabemos que vamos volando en rumbo 300. Nos estamos desviando un poquito. Vamos a girar un poco, utilizando nuestro horizonte artificial. Vamos a nivelar. Estamos volando completamente manual, sin piloto automático, porque el piloto automático va a ser nuestra cuarta clase. Donde vamos a ver los diferentes tipos de pilotos automáticos y cómo utilizarlos. Total, vamos a hacer... Recuerda que este curso es para vuelos instrumentales y en los vuelos instrumentales el 90% del tiempo se vuela con piloto automático. Bien, estamos volando hacia 300, que es a 300 grados. Y entonces nosotros ponemos esta referencia en el ADF en 300, para que coincida exactamente con la dirección en la que nosotros estamos volando. Y cuando esta flecha llegue exactamente a 275, o sea, lo oeste exacto, que son 275 grados, quiere decir que estamos exactamente a esa dirección de nuestra fuente de NDB. Y ya lo estamos. Así que en este momento giramos hacia nuestro NDB, aunque nos hemos pasado un poquitito por estar hablando yo aquí de más, giramos hacia nuestro NDB y deberíamos estar volando un par de grados pasados, porque nos hemos pasado de 275 grados. Corregimos un poquito, nos pasamos un poquito hacia la izquierda para corregir lo que nos hemos pasado, y volvemos a enfilar nuestro NDB. En este momento, teniendo nuestro NDB perfectamente al frente, que es aquí, deberíamos estar volando hacia el oeste, o a 275 grados, que es el oeste puro. Podemos ver, estamos volando directamente hacia nuestro NDB. Recordad que esto simplemente es referencia, esto no dice la dirección en la que estamos volando, pero nos dice que estamos volando directo al NDB. Y aquí nuestro compás sí nos dice que estamos volando hacia el oeste. Es decir, se me está yendo un poquitín el avión, vamos a corregir. Es que hay unas turbulencias últimamente por aquí en Valencia, estamos utilizando meteorología real, y hay unas turbulencias últimamente en Valencia que afectan mucho a estos avioncitos pequeños. Claro, sin piloto automático, con piloto automático estas cosas las sentiremos menos. Bien, estamos volando directamente hacia nuestro NDB, y en nuestro compás podemos ver que estamos volando, bueno, no directamente, nos hemos pasado un poquitito hacia el oeste, o dirección 275, que son 275 grados. Se sigue pasando porque el avión con la turbulencia se me sigue moviendo un poco. Pero bueno, he dicho que íbamos a hacer todo esto en forma manual, y el piloto automático lo vamos a comenzar a utilizar. Podéis ver, lo llevo completamente apagado. El piloto automático lo vamos a comenzar a utilizar a partir de la lección después del board, que será la cuarta clase. Bueno, y de esta manera podéis ver cómo podemos utilizar un NDB para volar por un rumbo específico, y no por cualquier parte, manteniendo el rumbo 275 para volar hacia nuestro NDB. Ahora vamos a hacer un ejemplo de aproximación a un NDB. Vamos a poner una pausa porque nos vamos a otro aeropuerto. Bueno chicos, estamos de regreso. Estamos acercándonos al aeropuerto de Alcantarilla, y vamos directamente al NDB de Alcantarilla por rumbo 210, que es un rumbo adecuado para podernos encontrar con la pista, para poder establecer contacto visual en la pista, y estar en una posición adecuada para iniciar una maniobra de aproximación a la pista de aterrizaje. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque los VORS o ILS, que son radioayudas bastante más sofisticadas, vienen muy bien, pero son radioayudas muy costosas. Los navegadores o los GPS también vienen muy bien, pero no todos los aviones tienen GPS, o no siempre nos van a valer para realizar procedimientos de aproximación. En este caso sí, porque estamos en un aeropuerto regional que no tiene mayores protocolos, no tiene aerobías, o sea, podemos acercarnos como nosotros queramos, porque no tiene situaciones de riesgo, de obstáculos, de peligro, ni tiene mucho tráfico, por lo tanto no tiene callejones específicos, y bueno, que es como de un perfil bajo en cuanto a los reglamentos. Pero nos vamos a encontrar con muchos otros aeropuertos, como por ejemplo el de la Isla de Hierro, donde el único procedimiento de aproximación que nosotros tenemos es un NDB. De todas maneras, esto lo vamos a mencionar más adelante. Cuando nosotros estamos haciendo un vuelo visual, pues en este caso nos acercamos al aeropuerto de Alcantarilla, no sé exactamente a qué distancia estamos, pero ya no deberíamos estar muy lejos, lo tenemos ahí, creo que lo tenemos ahí. Bueno, vamos a suponer que no lo hemos visto, vamos a suponer que no lo hemos visto todavía, porque hay lluvia, o tenemos neblina, o lo que sea. Entonces, utilizando un NDB que tiene Alcantarilla, porque estos aeropuertos pequeños regionales no pueden permitirse radioayudas tan costosas como los BORS, y tal cual como las hay en la vida real, las tenemos en el simulador. Es decir, nosotros tenemos las radioayudas exactamente las mismas que existen en la vida real. Si hay una radioayuda tal en tal ciudad, en el simulador la tenemos. Si en tal ciudad no tenemos esa radioayuda, sino que tenemos otra más pequeña, pues es lo que tenemos en el simulador también. Entonces, los aeropuertos regionales más pequeños no pueden permitirse radioayudas tan costosas como un BORS. Sin embargo, un NDB es en comparación muy, muy, muy económica. Entonces, nos vamos a encontrar con muchos aeropuertos pequeñitos, aeropuertos regionales que no cuentan con más radioayuda para acercarnos a ello que un NDB y en algunas situaciones un DME, es decir, distancia. O sea, tenemos simplemente dirección y distancia. No tenemos nada más, no tenemos vectores, no tenemos radiales, no tenemos absolutamente nada. Entonces, por eso vale la pena familiarizarnos con el uso del NDB. Ahora, ¿qué pasa? Que el navegador, cuando nosotros volamos con un GPS o con un ordenador de a bordo, diremos, bueno, pero con el ordenador de a bordo podemos, o con el GPS podemos hacer exactamente lo mismo. Vale. Pero es que existen muchos aeropuertos con aproximaciones muy complicadas, aproximaciones muy difíciles. Específicamente o más comúnmente los encontraremos, ahí tenemos nuestra pista de alcantarilla, vamos volando hacia nuestro, uh, lo estamos dejando un poquito, vamos volando hacia nuestro NDB, hasta encontrarnos con la pista de alcantarilla. Nos encontraremos con aeropuertos muy complicados, especialmente aeropuertos en zonas montañosas, donde vamos a tener que hacer maniobras a baja altura, metidos dentro de valles, es decir, rodeados de montañas de lado y lado. Y en estos casos no vamos a poder utilizar un GPS ni un ordenador de a bordo. Vamos a tener que hacer muchas veces arcos DME utilizando el NDB como única manera de poder hacer un arco y poder hacer un giro entre montañas por una ruta específica para encontrar quizás un callejón o un corredor específico entre las montañas para encontrar el aeropuerto. Ah, pero que un piloto experimentado y que conozca la zona puede hacerlo visual. Vale, pero ¿y si volamos por primera vez a ese lugar? O si tenemos malas condiciones climatológicas, por ejemplo, tenemos eso lleno de neblina y no tenemos buenas condiciones para hacer una aproximación visual entre montañas. Pues la única radioayuda para poder hacer una aproximación instrumental en ese tipo de aeropuertos es un DNDB. Como podéis ver, está muy lejos el NDB de quedarse obsoleto. Bueno, pues como podéis ver, en este momento estamos haciendo una aproximación por NDB a nuestro aeropuerto de Alcantarilla. Nos hemos posicionado en un rumbo, como os he enseñado antes, apropiado para encontrar el aeropuerto. Y bueno, ya nos encontramos en una situación en la que tenemos el aeropuerto en una posición favorable para obtener contacto visual con él y para iniciar nuestra maniobra de aproximación. No estoy reduciendo velocidad, ni estoy sacando flap, ni tren de risaje porque no vamos a aterrizar. Simplemente vamos a hacer una demostración de cómo encontrar el aeropuerto y cómo hacer una aproximación utilizando un NDB. Y aquí lo tenemos. Hemos encontrado perfectamente nuestro aeropuerto de Alcantarilla que no cuenta con BORS, no cuenta con ILS, ni cuenta con ningún otro tipo de radioayuda para localizarlo que un NDB. Bien, ahora vamos a hacer un último ejemplo y vamos a hacer una salida normalizada del aeropuerto de Valencia haciendo un arco DME, utilizando el NDB como instrumento para esto. Bueno chicos, estamos haciendo una salida desde Valencia. Hemos logrado mantenernos en rumbo de pista, a pesar de que con las turbulencias que hay, esta avión se mueve más que el culo de una dominicana bailando reggaetón. Y bueno, vamos a hacer una salida normalizada al 1 alfa, como la que habíamos visto al principio. Y recordaréis que consiste en hacer un arco DME, es decir, por distancia, a 8 kilómetros del aeropuerto. Estamos ahora mismo a 8 kilómetros del aeropuerto, hemos pasado incluso un poquitito. Y así que vamos a comenzar nuestro arco inmediatamente. Tenemos ahora, ponemos, vamos a hacer el arco por supuesto, porque estamos viendo el NDB. Así que hacemos nuestro arco utilizando un NDB. Tenemos nuestro NDB de, vamos a trimar un poquito para abajo, pues me está subiendo mucho el morro. Tenemos el NDB de Valencia, que lo tenemos a nuestra derecha. Tenemos ahí el aeropuerto, a nuestra izquierda, perdón, el aeropuerto de Valencia. Estamos a 7.9, así que ya nos estamos acercando mucho. Así que vamos a volver a poner el NDB exactamente. O sea, hemos cerrado un poquito el círculo porque nos habíamos alejado un poquito de más. Estábamos a 8.4, ahora estamos a 7.8. De todas maneras, media milla más, media milla menos, es un margen de tolerancia, un margen de error bastante tolerable, que no importa demasiado. Vamos a mantener el nivel como lo tenemos. Y bueno, pues seguimos haciendo ahora nuestro, seguimos haciéndolo muy cerrado, así que nos abrimos un poquito más. Y bueno, vamos a mantener nuestro NDB siempre en nuestra ala izquierda. En este caso lo estamos haciendo por la izquierda, así que lo vamos a mantener a nuestra izquierda, a diferencia del ejemplo anterior que lo hemos hecho por la derecha. El NDB en nuestra ala izquierda. Y vamos a tratar de mantener la distancia en 8 millas náuticas. Estamos a 7.6, o sea, 0.4 millas náuticas de error, lo cual, como digo, está bien. De todas maneras, en la medida que nos alejemos, se va a alejar un poquito más, y pues vamos jugando un poquito con el giro para tratar de mantener esa distancia como nosotros queremos. Podemos ver, ya está aumentando, 7.8, y vamos manteniendo esa distancia. Vamos haciendo este giro muy lento, muy despacio, y recordad que esto también se puede hacer con BOR. Y en la próxima clase que vamos a estudiar el BOR, os voy a explicar cómo se hace un arco DME con BOR. Pero, como os digo, me parece más relajado y más fácil hacerlo con un NDB. Pues nada, mientras vamos haciendo nuestro arco NDB, mantenemos nuestra NDB apuntando siempre a nuestra ala izquierda y manteniendo más o menos la posición, os voy a hablar sobre un par de ejemplos. O sea, ya os comenté antes que hay aproximaciones en aeropuertos muy peligrosos, montañosos, donde el NDB es la única ayuda que nosotros tenemos. Y esto es para, sobre todo, para los pilotos que ya, o sea, los que ya sois pilotos y consideráis que el NDB es obsoleto y no sirve para nada. Pues os estoy dando la guía de por qué aún se sigue usando. Mira cómo se menea este avión, Dios mío, pero yo no sé qué pasa en Valencia estos días, que está convulsionado el cielo. Bueno, si vosotros no habéis entendido alguna de las cosas que hemos dicho en este vídeo, recordad, nosotros nos hemos centrado ahora mismo solamente en el NDB, que nos indica la dirección hacia la fuente de emisión de radio, en nuestro DME, que nos indica la distancia hacia una fuente de emisión, aquí donde sintonizamos nuestro NDB, y hemos usado un poquito el compás o el indicador de situación horizontal, que es un compás, simplemente una brújula. Si habéis entendido lo relativo a esto, entonces habéis entendido todo lo que era el propósito de este curso. Cualquier otra cosa que hayamos mencionado, como los boards, ILS y algunos otros conceptos, lo vamos a ver en otras clases. Yo lo he mencionado para otros pilotos, para dejar claro la funcionalidad del NDB, cuando hay muchos pilotos que creen que esto no sirve para nada actualmente. No os preocupéis por esto, porque lo vamos a ver en los siguientes cursos, lo vamos a ver todo. Cuando terminemos este curso, vais a ser capaces de interpretar cualquier carta de navegación y poder hacer un vuelo controlado a cualquier parte del mundo que queráis. Bueno, seguimos haciendo nuestro arco, tenemos nuestro NDB aquí, siempre en el a la izquierda, mantenemos más o menos la distancia, y después vamos a poder ver la gráfica con el recorrido que hemos hecho. Nos alejamos un poquito, así que cerramos un poquito el círculo. Y bueno, voy a aprovechar para mostraros un aeropuerto, chicos, que es este que tenemos aquí. Vamos a devolvernos, tenemos... Vamos a ver la carta de salida del aeropuerto de la Isla de Hierro. Y vamos a ver cartas de aproximación, perdón. Vamos a ver la carta de aproximación, por ejemplo, de la pista 16. Y podemos ver que la carta de aproximación solamente tenemos NDB para poderla hacer. No os preocupéis si no entendéis esta carta, porque recordad que esto lo vamos a ver después. Vamos a aprender a leer las cartas de navegación. Pues en esta carta podemos ver que tenemos simplemente un NDB y tenemos un DME que sintonizamos con una frecuencia como si fuera un BOR, pero solamente tenemos distancia, no tenemos BOR, no tenemos vectores. Y en la Isla del Hierro, donde tenemos un espacio aéreo prohibido, podemos ver que toda esta zona tenemos obstáculos y está prohibido. No podemos aproximarnos a él, vamos a ver cómo vamos aquí, van a descuidarlo, vamos muy bien. No podemos aproximarnos a él como nos dé la gana. Es decir, que no podemos... A ver, que me he liado con la tecla. Es decir, que no podemos aproximarnos a él utilizando un ordenador o un GPS, porque no nos va a dar estos procedimientos de aproximación, ¿vale? No nos va a dar los STAR. En estos casos no podemos utilizar los ordenadores, estamos siguiendo un procedimiento estándar o legal de aproximación, tal cual como indica la normativa de este aeropuerto. Y recordad que en el Fly Simulator tenemos un lema, tan posible, tan realista como sea real. Pero bueno, ¿qué me pasa, tío? Tan real como sea posible, ¿vale? No podemos aproximarnos como nos dé la gana, no podemos hacer lo que nos dé la gana. Y en este caso, pues tenemos que utilizar los instrumentos que tenemos disponibles, que es un NDB y un DME. Aquí lo tenéis. Esto es España, no es países tercermundistas, porque he escuchado a pilotos decir la barbaridad de que el NDB solamente se utiliza en países tercermundistas y cosas así. Y vamos a ver, carta de salida, pista 30, vale. Seguimos haciendo nuestro arco NDB, vamos a poner esto aquí y vamos a seguir haciendo este arco hasta localizar el radial 184 de Valencia. Esto no lo vais a entender, pero no os preocupéis que esto es para la próxima clase. Vale, podéis ver, ah, el avión ha mantenido el banqueo, ha mantenido el rumbo. Y bueno, vamos a sintonizar el radial 184, si es que nos hemos pasado ya, porque venimos ahí hablando de todo. Sí, lo hemos pasado ya hace rato. Vale, sintonizamos nuestro compás. Esto que estamos haciendo en este momento, no os preocupéis, porque esto va a ser para la próxima clase. Por venir distraído lo hemos pasado, 1, 8, 0, 1, 2, 3, 4, pues 1, 8, 4. Así que ahora giramos hacia, hacia la derecha, ya hemos completado nuestro arco DME y ahora vais a ver en la gráfica el recorrido que hemos hecho, cómo se aproxima muchísimo al de la carta, aunque claro, en esta última parte veréis que nos hemos pasado un poquito. Vamos a utilizar ahora sí un piloto automático. Que esto lo vamos a ver en nuestra próxima lección. Vamos a 5000, así que vamos a establecerlo en 5000. Y vamos a poner el navegador para utilizar este radial. No os preocupéis, esto en la próxima clase. Bien, ya lo tenemos. Hemos completado nuestro arco DME. Ahora vamos a acelerar un poquitín el tiempo, porque quiero que nos alejemos un poco simplemente para poder ver después el resultado de... Que nos hemos pasado, pero mucho, 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 mucho. Vale, ahí lo tenemos. Ahí hemos establecido el radial. Nos habíamos pasado, pero por muchísimo. Vale, pues ahí está ya el piloto automático y vamos a establecer la ruta. Entonces, bueno, vamos a alejarnos simplemente un poquito para poderlo ver en el gráfico y poder ya culminar con este curso de hoy. Yo creo que nos hemos alejado suficiente. Vamos a poner... Es simplemente para que se pueda ver el gráfico y compararlo con la carta de navegación, el gráfico con la ruta que hemos hecho. Bueno, yo creo que hemos hecho ya suficiente. Vamos a ver nuestro mapa. Y aquí podemos ver la ruta que hemos hecho. Vamos aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Como podemos ver, hemos despegado. Nos hemos mantenido rumbo de pista. Hemos hecho nuestro arco DME, que lo hemos hecho muy bien. Esto quiere decir que cualquier avión, no importa si es un 747 o una pequeña Cessna, siempre va a ser el DME por esta misma ruta. Manteniendo la misma distancia del aeropuerto. Vale. Como si fuera una calle invisible, imaginaria, pero que vamos a seguir exactamente igual todo. Y después aquí teníamos que coger este radial o este rumbo de 184, pero como estábamos ahí hablando y estábamos mostrando otras cosas, la carta de la isla de hierro, pues nos hemos pasado un montón. Hemos seguido haciendo nuestro arco DME y nos hemos pasado un montón. Vamos a compararlo con la carta de navegación. Y aquí lo tenemos. Como podéis ver, se ve exactamente igual. Hemos despegado, hemos hecho nuestro arco DME, solo que aquí no hemos hecho esto, sino que nos hemos pasado así un poco y después hemos retomado la dirección. ¿Vale? Aquí está nuestro simulador. A verlo más de lejos. Aquí está la línea roja, que es el recorrido que nosotros hemos hecho. Y aquí tenemos la carta. Podéis ver cómo se hace un arco DME. Muy fácilmente utilizando un NDB en lugar de un BOR. Y en la próxima clase lo haremos un BOR. Bueno, pues nada chicos, aquí termina este curso de hoy. Espero que os haya gustado. De ser así, venga a soltar un pulgar arriba, que creo que me lo he ganado. Os podéis suscribir para más cursos de vuelo de Flight Simulator. O bueno, para más vídeos, porque subo muchas otras cosas. Podéis compartir el vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queráis. Venga, portaros muy mal. Que portaros bien es aburrido. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.